¡Suscríbete al canal! 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 No sé si me explico. Porque, por ejemplo, aquí, antes, cuando tú conseguías un arma, te daban la información del arma justo aquí debajo. Y aquí tienes que arrastrar. O sea, es a lo que me refiero. Por ejemplo, en el Cazando Hacker tienes que ir bajando para ponerlo de la nota. En el Cazando Hacker pienso yo que hay muchísimas cosas en la pantalla y que no se prioriza el gameplay, que es lo que verdaderamente importa, porque tienes que estar atento a muchos detalles. No sé si estaréis de acuerdo conmigo en todo esto que estoy diciendo. Hay que decir tanto las cosas buenas de panorama como las cosas malas, ¿vale? Vamos a abrir esta última caja y vamos a ir al siguiente sospechoso. Una moradita, nos quedamos con ella. Así que, chicos, como digo, vamos a por el siguiente. Si queréis saber cómo se ve antes de entrar a la demo, es tal que así. Tenéis que pulsar Overwatch, descargar la demo y darle a Review Evidence. Otra cosa que ha cambiado respecto al Cazando... Bueno, evidentemente al Overwatch que había antes, es que sabes antes el mapa que va a salir. Eso no pasaba con el menú normal. Ahora con Panorama sabemos antes el mapa. En este caso va a ser Mirage. Así que vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Como veis, la transición, por ejemplo, está mucho, mucho mejor. Es que pienso... Darme un momento, ¿vale? Voy a pausar. Esto lo tengo yo puesto. Estaba viendo, chicos, si tenía puesto la calidad 1920x1080, porque no os parece que está todo... Me sale la palabra achatado. No sé cómo expresarlo. Como todo muy comprimido. Pienso yo que esto lo podrían mejorar y hacerlo más vistoso. Como digo, son cosas que mejorar. Está en la fase beta. ¿Cuándo será público Panorama? Yo digo que ahora están esperando a tener un feedback profundo de la comunidad y que la semana que viene estará. Y creo que va a venir con algo más. Solo digo eso porque... ¿Recordáis que yo justo el mismo día que se anunció Panorama dije que iban a poner una cosa muy tocha porque había un archivo que estaba en privado que iban a poner público, etcétera, etcétera? ¿Quieres un CT ahí, compañero? Madre del amor hermoso no se entera de nada. Por cierto, he visto cosas que no me han gustado. Eso sí, hay un... Vale, el CT lleva 28 bajas. Ah, claro, porque han cambiado de bando. Digo, me estoy liando. Hay un terrorista con 17. También me vas a prestar la atención a él. A lo que voy. Lleva un iHack de la hostia, ¿eh? Pero de la puta hostia. Y el tío en plan disimulando. Llevas un iHack, tío, que huele desde aquí. Y consiguen ganar la ronda. Respecto a lo de Panorama, es que el archivo... Faltan cosas por sacar. Han desvelado una parte de Panorama, pero no todo. Yo creo... No me hagáis mucho caso, pero creo... Que Panorama va a entrar oficialmente con algo más. Y puede que sea la operación. Ahí os lo dejo. Por cierto, el bar de hop también es muy guapo, crack. Yo digo eso, ¿vale? Ya me diréis en los comentarios qué es lo que pensáis. Y si creéis que voy a tener razón o no. Esto lo ha hecho Valve por su cumpleaños, lo de Panorama. Como sabéis, metió Panorama en fase beta. Diciendo, oye, nuestro cumpleaños lo queremos celebrar con vosotros, etcétera, etcétera. Así que chicos, veremos si es así. Y veremos si incluyen algo más aparte de Panorama oficialmente. O sea, en la parte de inclusión de Panorama. Que añadan otra cosita más. ¿Vale? Pues desde mi punto de vista este tío lleva Wallhack, lleva Inhack y lleva ayuda externas. Que son, bueno, pues la ayuda que te permite hacer el banijón por el mapa. Avanzar más rápido. Ya sabéis cómo funciona esto. Aquí no suena el pitido, ¿no? Es que... Hostia, creo que está... A ver. Hacer Overwatch desde la beta puede que esté bugueado, ¿eh? No estoy tampoco muy seguro, pero puede que esté bugueado. Nunca lo había hecho en mi vida. Vale. Mata al cuarto. Solo queda uno. Y mata al quinto, evidentemente, porque lleva un Inhack de aquí a Lima. ¿Vale? Pues tiene que desactivar la bomba. Quiero que la desactive. Encima está trolleando gilipollas, ¿eh? Fijaros ahora cómo es la nueva forma de desactivar, por si no la habíais visto. ¿Vale? Ronda para el equipo antiterrorista. Van 6 a 12. Y como digo, va este tío volando. Porque sabe perfectamente dónde están los terroristas. Porque ese que lleva Wallhack, que a lo mejor no lo notáis mucho, está todo constantemente rotando por las zonas donde no hay nadie. Habréis visto un corte justo. Se me ha acabado la cámara. Pero como estaba diciendo, tú cuando, eh... Pues evidentemente, rusea zonas donde no hay nadie. Ronda tras ronda. Eso significa algo. Y es que todo huele muy, muy mal. Y va a ir cargado. ¿Habéis visto cómo ahora, por ejemplo, nos ha centrado en rusear la zona de medio? Y lo ha hecho dos rondas seguidas. Ahora justo en esta no lo hace. Aparte, está metiendo balas a punta pala a través de la pared. No sé qué hack tiene. Si tiene en hack, que creo que es lo que tiene. O si tiene... Porque hay un hack que me comentaron que es... Tú pones la mira encima del muñeco. Y literalmente las balas van rectas. Como que no hay recoil y te disparas solo. Una barbaridad. Hasta si es que... A ver, braja, que es para todos. Es una auténtica locura. Vamos a ver si Valve decide meter algo más con panorama. Hay gente que dice, Black, van a meter el nuevo motor gráfico. Yo no lo creo para nada. Yo supongo que meterán el motor gráfico. Lo primero, avisando a los equipos profesionales. Porque el juego cambiaría una auténtica barbaridad. Y lo segundo, es que hay eventos. Es que siga habiendo eventos. El problema es que tienen que... ¿Cuándo van a poner el nuevo motor gráfico si constantemente hay eventos? Yo creo que van a meterlo después de la major. Sería lo más evidente. Hay mucha gente, como digo, que piensa que van a meter el nuevo motor gráfico. Por la no inclusión de panorama. Porque hay modelos que son una bestialidad. Que son surcedores. Bla, 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 bla. Yo de momento no lo pienso. Por cierto, el Nosecop pegado con el humo que acaba de meter es de puta película. Así que, compañero, te voy a poner todo. Porque encima te has puesto a trolear antes a la hora de desactivar la bomba. Así que, por cierto, lo del Overwatch, como veis también, no es... O sea, antes te avisaban diciendo, descarga la evidencia. Ahora te tiene que aparecer aquí. Mira, me acaba de aparecer. Es rápido. De hecho, creo que han tocado algo de... Me saldrá, tío. Han tocado como la rapidez a la hora de hacer un cazando hackers o un Overwatch. Me explico por qué. Yo antes, cuando hacía una repetición, tenía que esperar bastante tiempo. Ahora, apenas un minuto. Cuando antes, como digo, era una auténtica burrada. Estoy viendo pasar buenas armas, tío. No me está tocando nada. Vamos con la última, va. Por cierto, ahora que lo pienso, estoy subiendo este vídeo el viernes, así que ya habrá sido el torneo de Fortnite de YouTube. Espero haberlo hecho bien, porque estoy practicando como un hijoputa, ¿eh? Y os lo digo en serio. Quiero que os sintáis orgullosos de mí. Bueno, chicos y chicas, vamos a por el último sospechoso. Tercer y último sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Inferno. Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Va 22 a 9. La verdad es que el resultado es bastante... Bueno, el marcador, mejor dicho, es bastante abultado. Por cierto, si damos a Tab, como veis, aquí tenemos todo nuevo. Y una cosa que se puede ver, pero me parece que esto es in-game, es el ADR. Que eso antes no podía aparecer. Me parece que en Muito tocó algo del tabulador, porque yo eso no lo descubrí. Se podía ver el ADR. Vale, de momento el terrorista, la verdad es que está aguantando la zona de medio con el AVP. Y no está haciendo tiros, digamos que rápidos. Habéis visto como ahí ha aparecido durante medio segundo y ha tardado bastante en disparar. Escriba esa flash. No sé si lo ha hecho a posta, porque madre mía. Vale, vamos a verlo. Le dropean el AVP porque la Fobos parece más bonita que la Default. Por cierto, una pregunta, ¿vosotros ponéis pegatinas o cambiáis el nombre a las skins Default? Curiosidad, ¿eh? Porque hay gente que lo hace. Vale. Eso me huele ya mal. Eso, o sea... ¿Cómo decirlo? No ha limpiado ninguna zona y ha ido directamente a por una de ellas. Ahora lleva el Scout. Vamos a ver qué tal con el Scout. A través... Eso era complicadísimo de ver, ¿eh? Aguanta la zona de medio. Ojo, atención al Warhack, ¿eh? Pero es que me extraña, tío. O sea, hace cosas... Fijaros. O sea, lleva Warhack el notas, tío. Eso no lo ha podido ver con el Molotov. Con el Molotov el humo. Estoy súper sobado. Hoy he dormido poco porque tengo que preparar un montón de vídeos. Disculpad si me habéis visto, como digo, algo parado. Más de lo normal. Pero este tío se nota que lleva Warhack, tío. Entonces, ¿por qué es tan lento? Fijaros, ¿eh? Cómo le sigue. Fijaros cómo le sigue a través del humo, tío. Vamos a ver lo que pasa. Pero vamos, este tío va cargadísimo. Se coge la 5-7. El dilema, chavales. El nerfeo de la CZ. Va a rusear, ¿eh? Pero va a rusear con un par de huevos. Lo que no entiendo es por qué pone la mira tan arriba. Este tío no sabe jugar. Lo que va a decir mucha gente. Black, con el nerfeo de la CZ. La sigue jugando tanta gente. Se sigue usando la 5-7. La 5-7 se sigue utilizando. O sea, perdona. La CZ se sigue utilizando. Pero menos que antes. Ha bajado el porcentaje de uso en los eventos profesionales. ¿Vale? Sobre todo en el evento de China que tenía el parche de la CZ. En competitivo yo la estoy viendo menos. Pero a mi modo de ver sigue siendo mejor que la 5-7. No sé vosotros lo que opinaréis. Decídmelo en los comentarios. Pero a mi modo de ver sigue siendo mejor este arma. Lo que también me sorprende es que, como veis, a pesar de que este tío va cargado con un Warhack de la hostia, va 11-5. Es una auténtica locura. O sea, va perdiendo de paliza. Vamos a ver si los terroristas logran meter esa ronda. No, el terrorista. Eje rusea cuando tiene que hacerlo este tío. Va cargadísimo. Bueno, aquí sí escuchamos el sonidito. Antes no lo escuchábamos. Ahora sí. Pero no tiene, por cierto, ahí el colateral que se ha hecho con el AK. No entiendo la necesidad que tiene un hacker de ponerse scout si no tiene auto-aim. Porque este tío no tiene auto-aim. Simplemente se limita a disparar, pues como digo, con el Warhack. Aquí deberían guardar si es inteligente. Que parece que no es inteligente. Es un hacker inteligente, tiene poco. Vale, vamos a ver lo que hace. Vamos a ver si dispara a alguien a través del humo. Lo está viendo, tío. Nada, muy complicado para... Ojo, que están todos muy tocados, eh. ¿Habrá un hack para ver la vida del resto? Cosa que me pregunto. Vale, mata a ese. Rusiales, si están súper low. No mata a ese. O sea, este tío es rarísimo. Ahí. O sea, ha hecho cosas mucho más evidentes. Y ahí que podría haber tirado a través del humo y tal. No lo hace. Madre de amor hermoso, cómo está el mundo de los hackers. Yo no los entiendo, chavales. Por cierto, ha matado al último, como acabáis de ver. Y vamos a ver. Yo pienso que si no se pone nada de auto aim, lo vamos a dejar por aquí. Porque, como veis, simplemente se está limitando a rushear zonas donde lo pueda hacer. Mirar a través de humos. Esperar en un pick hasta que el enemigo cometa el fallo. Y poquito más. Ahora que se ha cogido la VP, supongo que meterá más rondas, evidentemente. Pero veremos. 13 a 6, ¿eh? Con un hacker de la hostia. Para que veáis, chavales, que se pueden ganar partidas a pesar de que el enemigo vaya cargado. Es algo que siempre os intento decir. A pesar de que creáis, porque nunca lo podéis saber la ciencia cierta hasta que acabe la partida. Más o menos lo podéis intuir. Pero, como veis, está holdeando ese pick. Porque sabe perfectamente que ahí hay una persona. En fin. Vamos a ponerle lo que tiene, que es única y exclusivamente Warhack. Como digo, intentarlo. De corazón intentar. Porque podéis ganar la partida como estaba pasando con los terroristas. Que espero de corazón que la hayan ganado. Vamos a abrir las tres últimas cajas. Y no abriré más seguramente hasta la nueva operación. A no ser que el vídeo sea muy botado. Y diga Black, venga, dale caña a las aperturas. En panorama que queremos ver. Cómo toca un cuchillo. Que, como digo, lo tenéis en el vídeo de ayer en el noticiario. Pero si queréis que me salga un cuchillo con el nuevo panorama, también me lo podéis comentar. Así que, chicos, de corazón, espero que os haya gustado este vídeo. Ha sido algo nuevo. Ha sido algo diferente. Ya que hemos hecho cazando hackers de panorama. Decidme las cosas que habéis visto, tanto buenas como malas, de este cazando hackers. Espero que me hayáis perdonado por si he estado muy sobado. Y nos vemos en el siguiente vídeo que será mañana. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!